La situación Muy delicada Que existe en estos momentos En la península De Indochina Coreana Y tiene que ver Evidentemente con la situación Tensa que existe en esa zona Y queremos nosotros expresar A expresar En nombre del Partido Comunista Venezuela, en nombre de su grupo político Expresar nuestra Solidaridad militante Con el pueblo Y el gobierno de la República Popular Democrática de Corea Que en estos momentos Está sometida A una acreción permanente Intensiva De parte del imperialismo norteamericano En alianza Con el gobierno De Corea del Sur Y más recientemente Con el gobierno De Japón Queremos expresarle Al pueblo Repito Al pueblo Y al gobierno De la República Popular Democrática De Corea Nuestra solidaridad Militante Denunciando Ante los pueblos del mundo Que estas agresiones Tienen que ver Con el interés Del capital internacional Y del imperialismo De impedir De que El pueblo coreano El pueblo norcoreano Tenga el derecho De defenderse Y de utilizar Los recursos Necesarios Para sostenerse Para defender ese pueblo Y por supuesto Ejercer en el marco Del derecho internacional Su libre albedrío Y derecho a la defensa En ese sentido El Partido Comunista De Venezuela Presa esta solidaridad Con el pueblo Y el gobierno De la República Popular Democrática y y ¡Gracias!